¡Májate, compañero! ¡Ay, güey! ¡Otolomado! ¡A la madre, que si no hay nada! ¡No! ¡A este! ¡A este me lo llevo! ¿Te gustan huevones, pinche Manuel? ¡Ah, su pinche madre, compadre! ¡Oye, la camisa, pero quítale el gancho, quítale el gancho porque te la puedes contar el gancho! ¡Ah, no! ¡Su pinche madre!